Saludos, a ver Marichu, vuelta Echale Armando, aviéntate El que sigue, sí, échale Tira tu mano, tira tu mano, tira tu mano Eso, así, empieza a ver Dale, 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 dale Empieza a ver abajo, empiecen a ver abajo No, estira tu brazo, nena Eso, así, eso, eso, eso Ahí están los colores de frente, agárralos bien bonitos así Espérale, no Lléngalo, lléngalo Saludos, a ver Marichu, vuelta Puedes saltar de ahí, puedes saltar de ahí Echale Armando, aviéntate Allá o... Vete, nena, por ahí que da nada Vale Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Hola, bueno, te veo Dale Armando No, no te suban Agárrate, y suérate devagar, chico Me brinco El que sigue, sí, échale Vamos, tira tu mano, tira tu mano, tira tu mano Tira eso, así Vale, papi Vamos, empiezan a ver abajo Empiezan a ver abajo Vamos, tira tu mano, tira ¿Dónde está? Más te lo recuerda Eso, así Eso, eso, eso Mira Ahí están los colores de frente, agárralos bien bonitos así